Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. De hecho agua y luz, de hecho agua y luz. No son suicidios, son asesinatos. No son suicidios, son asesinatos. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. No son suicidios, son asesinatos. No son suicidios, son asesinatos.